Estamos aquí en Putaparty, en la India, muy cerca del Arran de Saibaba, como hacemos todos los años, cortándonos un poco el pelo, en una casilla de madera totalmente artesanal, y Shinto está haciendo su experiencia de la India, y vamos a recorrer no sólo Andhra Pradesh, no sólo el sur de la India, sino que nos vamos a ir para el norte, para visitar los santuarios de los Jigs, en Amritsar, casi en el extremo norte de la India, vamos a ir a Dar Marzala, donde vive el Dalai Lama, vamos a estar en Baranasi, la principal ciudad religiosa de la India, y luego vamos a terminar en Calcuta, en donde de ahí nos vamos a embarcar para Lejano Oriente. Bueno, espero que Shinto, que está presente aquí, Shinto aquí en la peluquería, también disfrute de esta experiencia única que va a estar viviendo, y también María, que está presente aquí, y a partir de ahora nos vamos a ir para, como he dicho, para el norte, y luego Japón y lo que nos depara el destino. Bueno, saludos a todos para Argentina, desde aquí, desde la India, desde la ciudad que vio nacer a Saibaba. Gracias.